Se anuncian las peleas del peso Mosca, Figueiredo vs Garbrandt, Chepchenko vs Maya. También les tengo información sobre Corey Anderson y su movimiento Abelator. Este y más noticias en este video. Bienvenidos a un nuevo video de The Lichel Scott Decision. En este canal encontrarás contenido de las artes marciales mixtas de la UFC en general. Para que no te pierdas los videos, es importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y si te gusta este contenido y quieres apoyarlo, dale like y comparte este video en tus redes sociales. Yo soy Lichel Scott y empecemos con el video. La UFC ha anunciado peleas por el campeonato peso Mosca tanto en masculino como en femenino. Se trata del brasileño Davidson Figueiredo ante Cody Garbrandt y de Valentina Chepchenko ante Jennifer Maya. Estas peleas servirán para el evento estelar y coestelar del UFC 255 el 21 de noviembre. Esta información fue revelada por el presidente de la UFC, Dana White, a ESPN. El campeón peso Mosca, Davidson Figueiredo, se enfrentará al ex campeón peso gallo Cody Garbrandt, quien ha afirmado que puede hacer las 125 libras sin problemas. Por otra parte, la campeona Valentina Chepchenko buscará hacer su cuarta defensa y en esta ocasión ante Jennifer Maya. Figueiredo ganó el título de las 125 libras luego de vencer a Josep Benavides el pasado mes, y esto lo logró por knockout técnico en el primer asalto. Y se le considera un peleador de peso Mosca diferente, ya que Figueiredo suele terminar a sus peleadores con knockouts, algo que es raro verlo en esta división. Y según reportes, el brasileño habría firmado una renovación del contrato por múltiples peleas más. Garbrandt estaría haciendo su debut en las 125 libras, y estará buscando ser uno de esos nombres que está en el listado de los campeones en dos divisiones. Garbrandt ganó el título del peso gallo en el 2016. Sin embargo, entró en una racha negativa de tres derrotas consecutivas. No obstante, ha regresado a la columna de la victoria tras vencer a Rafael Asunzawa el pasado mes de junio por knockout. En cuanto a las féminas, Chepchenko se ha convertido en una campeona muy dominante, la cual no se le ve oponente que le pueda dar problemas serios. Chepchenko ha hecho ver sus defensas para el campeonato muy fáciles. Aquellas fueron ante Jessica Ai, Liz Karmuch y Kathleen Chorkage. Originalmente se esperaba que Chepchenko enfrentase a Joan Calderwood, pero Calderwood eligió enfrentar a Maya luego de reemplazar a una peleadora. Esta decisión le costó su pelea, ya que Maya la venció en el primer asalto por su misión. Esto le da el puesto a Maya en enfrentar a Chepchenko. Y bueno, así es. Jennifer Maya terminó venciendo a la escocesa Joan Calderwood, y ahora le tocará enfrentar a Valentina Chepchenko, quien probablemente será la peleadora más complicada en la cual se ha enfrentado en su carrera hasta el momento. Ahora yo les pregunto, ¿a quién ves ganando ambas peleas? En el caso de Figueiredo Garbrandt, ¿a quién ves ganando? ¿Será que Figueiredo mantendrá su cinturón? ¿Será que Garbrandt se convertirá en campeón de dos divisiones? ¿O en el caso de las féminas, será que Valentina Chepchenko seguirá siendo la dominadora de la división Peso Mosca, la campeona, la dominante? ¿O tendremos sorpresa por parte de Maya? Todas sus opiniones las leo en la caja de comentarios. Cambiando de tema, ahora toquemos el caso de Corey Anderson, quien deja la UFC y firma con Bellator. Según varias fuentes, Anderson no era agente libre y aún le quedaban peleas en el contrato de la UFC, pero Anderson le pidió ser liberado a la UFC y llegaron a un acuerdo. Se dice que Anderson habría firmado un contrato de múltiples peleas con Bellator y se espera que Anderson sea un peleador muy importante en la división de los pesos semi-pesados de la promoción. El manager de Anderson, alias de la CIS, ha dicho que esta ha sido una decisión mutua entre Anderson y la UFC. Me gustaría agradecer a la UFC y a Bellator, a todos los involucrados. Todo este proceso tomó menos de dos horas de trabajo y estamos agradecidos a ambos ascensos. Anderson perdió ante Jan Blachowicz a inicios del año. Esta derrota llegó vía knockout en el primer asalto. Antes de eso, había ganado cuatro peleas consecutivas con victorias sobre Johnny Walker, Grover Teixeira e Elie Latifi. Y probablemente si hubiese vencido a Blachowicz, Corey Anderson hubiese sido el siguiente en retar a Jon Jones, quien es el campeón de los pesos semi-pesados de la UFC. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Corey Anderson haya tomado la mejor decisión en abandonar la UFC, que es la mejor promoción de las MMA, e irse para Bellator? Los estaré leyendo. Cambiando de tema, ahora vamos a hablar de Javid Norma Gomedov. El campeón de las 155 libras de la UFC no tiene intenciones de regresar a Estados Unidos para prepararse en su campamento para enfrentar al campeón interino de las 155 libras, Justin Gaethje, el 24 de octubre. Y esto es debido a la preocupación que hay con el COVID. Javid realiza sus campamentos de preparación para las peleas en la Academia Americana de Keith Boxing, en San José, California, desde 2012. Su entrenador Javier Méndez estuvo hablando para ESPN y dijo que lo más probable es que Javid esté entrenando en Dagestán o cerca donde se vaya a celebrar la pelea. En este caso se dice que la pelea es muy probable que se lleve a cabo en Abu Dhabi. Tenemos dos opciones para la pelea, ¿verdad? Las Vegas o Phi Island, que es la isla Jazz en Abu Dhabi. Estoy pensando en Phi Island, pero aún no lo han dicho. Lo que sí sé es que los casos de COVID están demasiado altos en California y Javid no se siente cómodo viniendo aquí a entrenar. Javid todavía no ha peleado en este 2020 y cuando iba a pelear ante Tony Ferguson, la pelea fue cancelada por la pandemia en la cual estamos viviendo. Luego se llevó a cabo una pelea por el cinturón interino de las 155 libras entre Tony Ferguson y Justin Gaethje. Justin Gaethje terminó venciendo a Tony Ferguson por knockout técnico y se convirtió en el retador por el título oficial ante Javid Norma Gomedov. Y también hay que recordar que Javid no se encuentra al 100% en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo físico, ya que su padre murió hace unas semanas. Hablé con él por primera vez hace dos semanas y todavía seguí sintiendo la falta de su padre. Por la forma en que estaban conectados, su padre era casi todo para él. Tener la bendición de su padre le dio el poder de salir y hacer lo que necesitaba hacer. Todo lo que su padre quería que hiciera, Javid salía y lo lograba. Ahora él no tiene eso, así que tiene que entrenarse en el legado que su padre quería para él. El manejador de Javid, Ali Adelaziz, ha dicho que lo más probable es que Javid tenga dos peleas más para intentar retirarse con un récord de 30 victorias y 0 derrotas. El plan que se tiene en mente sería pelear ante Justin Gaethje y vencerlo en octubre y luego en abril de 2021 enfrentarse a la leyenda George Zampierre. Ahora cambiando de tema a uno más reciente es el tema de Ray Bourke quien ha sido liberado de la UFC. Según los medios de MMA, MMA Fighting y MMA Junkie, la UFC habría liberado al peleador Peso Gallo. Esta acción se produce después de que Ray Bourke fuese retirado de su pelea ante Nathan Mannes el día del pesaje. De momento las razones no han sido publicadas. El pasado mes de junio, Ray Bourke debería haberse enfrentado ante Merab Balishivli, pero este tuvo que retirarse de la pelea por razones personales. Y es que Bourke ha tenido una carrera en la UFC marcada por varios combates en los cuales no cumplió con el límite del corte de peso. Y como ya dije, no tengo las razones por las cuales fue liberado, pero es muy probable que haya sido por el tema de los cortes de pesos no cumplidos. Seguimos con las noticias de la UFC, ahora vamos a tocar el tema de los pesajes de Derek Lewis y Alexey Olegny, USC Fight Night en el USC Apex. Tanto Lewis como Olegny cumplieron el peso ideal y se verán las caras este sábado en el UFC Apex. Lewis pesó 265 libras, mientras que Olegny pesó unas 227. Lewis está empatado con Cain Velasquez y Junior Dos Santos con el récord de más knockouts técnicos en la división de pesos pesados, con 10. Olegny se convirtió a principios de años en el único peleador de la UFC en tener participación y ganar peleas de las artes marciales mixtas en las últimas cuatro décadas. Esto es un dato increíble. Para la pelea del evento costelar, Chris Waitman pesó 186 libras y su oponente Omari Akmedo pesó 185. En cuanto a quienes no cumplieron con el corte de peso, solo fueron dos, Benil Dariush y Laurano Estaropoli. Hasta aquí ha llegado el video señoras y señores, espero que te haya gustado e informado. Si fue así, regálame un like y comparte este video en tus redes sociales. Para que no te pierdas los videos que subo al canal cada semana, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Deja tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.